Porque de pena, de pena, siento como se muere mi alma poquito a poquito Me quema, me consume por dentro y me deja sin fuerza rendido Y duele, con tu adiós me arrancaste una parte de mi corazón Y ahora vienes suplicándome perdón, arrepentida del dolor que me causaste Lo siento mucho pero no, no es por capricho ni rencor, pero fallaste Hoy ni volviendo a nacer, te volvería yo a querer, ya no podría perdonarte Y bailando, voy a mirarte a los ojos Y bailando, voy a tomarte la mano Y bailando, voy a decirte al oído Y bailando, lo mucho que yo te amo Y bailando, voy a mirarte a los ojos Y bailando, voy a tomarte la mano Y bailando, voy a decirte al oído Y bailando, lo mucho que yo te amo Y bailando, y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Así como tú, de la misma manera que tú Tanto tiempo lloré por tu amor Y pasaba las noches pidiéndole a Dios que volvieras a mí Así como tú, de la misma manera que tú Me arrancaste de tu corazón Yo arranqué de mi alma el amor que sentía por ti Y me olvidé de ti Si es verdad lo que tú andas diciendo Que tu amor no lo supe apreciar El amor no es solo de un momento Porque no ando fingiendo Y quiero que sepas que te amo en verdad Tu mirar brilla en el firmamento Cada vez que me pongo a llorar Porque ya yo te llevo muy dentro Y aunque lejos me encuentro Tu nombre es grabado aquí en mi corazón A mí esta vecinita que a mí no me gusta decir mentiras Pero casi soy comunicativa Por eso le cuento lo que quería Dígese comadrita que el bruto de Andrés El que vive en el 10 Ya le pego otra vez a su siente Que sale con el vento Es que además ese ni es Por eso es que yo digo Que para el reporte Nuestras son las medallas De oro, plata y bronce Mi suegra es favorita A primer lugar Para ganarse la gloria Y no irse al infierno Solo hay que mover la cuna Al son del abuelo tierno Para que no llore el niño Y tener contento al nieto Solo hay que mover la cuna Al son del abuelo tierno Con el sabor de casa Monterrey Music Si supieras mi amor De lo que te has perdido Al momento quisieras estar conmigo Y que te diera todo Mi amor escondido Y te darías cuenta De lo que te has perdido Por haber jugado conmigo Tan solo te deseo Y que te vaya a amar En todo lo que hagas Y cuando te enamores Que te hagan sufrir Hiriéndote en el alma Hasta morir Y que te vaya a amar En todo lo que hagas Que te vaya a amar Y si mañana mueres No voy a llorar No mandaré ni flores A tu funeral Que te vaya a amar Música 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 Música